¡Suscríbete al canal! Pero nunca le mostré bien qué carajo era Y bueno, esto es así Esto es el Marvel Cinematics Phase 1 Marvel sacó una serie de ediciones de colección Por fases 1, 2 y 3 Por películas En donde la fase 1 viene con algo que ahora vamos a ir viendo Y bueno, te trae una serie de películas La fase 2 también trae una serie de películas Y la fase 3 todavía no salió No sé si cuando salga este video ya va a haber salido Espero que sí Tengo la 1, tengo la 2 Y las voy a ir haciendo los reviews a medida que vayan pasando el tiempo Pero estamos esperando que salga la 3 Cuando salga la 3 vamos a ser todos muy felices y muy contentos Bueno, les cuento cómo es la historia Esto es, ¿qué les parece que es? A ver, ya, en este momento Bajan en los comentarios y comenten lo que les parece que es Ya, ahora mismo, dale, te espero Me pongo así para que vea que te cuesta de brazos Esto es la valijita de Nick Fury ¿Ves que acá Nick Fury tenía la valijita? Acá dice Avengers Acá tenés una valija en donde Nick Fury tenía guardado el Tesseract Esto trae, si vos apretás el botón que dice acá Tiene un LED ¿Ves? Tiene un botón que dice Avengers Que ahí tiene un LED azul que se prende Ahí te lo muestro mejor que se prende mejor ¿Ves? Está re bueno Y lo que tiene de bueno esta valija Que vos decís, ¿qué carajos tiene dentro de esta valija? Tiene el Tesseract y un montón de cosas Que ahora vamos a ver Este es un unboxing que va a ser un poco largo Porque tiene un montón de cosas Así que bueno, vamos a abrir primero acá Ahí tenés Y tenemos por ejemplo Esto que es el Tesseract Yo te voy a apagar la luz un toque Para que vos lo vayas viendo oscura Porque se prende todo Tiene luces de color Vos fíjate acá Ya tengo el Tesseract Que está como medio prendido ¿No? Está medio loco Acá tenemos la otra parte de la valija Que vos no lo ves viendo Donde vienen un montón de folios con boludeces Que ahora lo vamos a ir viendo Ahora después te lo voy a mostrar Te voy a sacar un toque para que puedas ver bien Ahí tenés el coso de los Avengers Y acá tenés el Tesseract Con toda la bola Que el Tesseract Si vos lo sacás de acá No lo podés agitar Porque si lo agitás Se mueve Y se vuelve loco Y explota toda la mierda Y no sé como que lo estoy tocando Porque me estaría quemando vivo Pero no importa Acá está mi amigo el Tesseract Ahí adentro Si lo vemos bien podemos ver como es adentro Pero acá supuestamente no se ve Así que no hagamos trampa Mirá Ay que lindo que es Una cosa explosiva re loca Bueno Estas luces que tiene por acá Que vos te lo podés llevar a pasear por todo lado Lo podés utilizar hasta que te quedés sin pila Cuando te quedás sin pila Se la podés cambiar Porque la trae acá abajo Entendés Bueno Vamos a poner esta mierda acá Y vamos a hacer un bóssing de las cosas Como corresponde Carajo Bueno Dejámonos de joder las pelotas un poco con las luces Y vamos a proceder ahora A ver que trae acá Trae todos los circuitos del Tesseract Acá te trae los botoncitos Para tocar Si querés poner las bombas Todas esas pelotudes No sabés lo que me costó Traerme esto de Estados Unidos Me paraban en todos lados Porque claro De dejo Es una varija con una bomba Tiene los números Cuando pasa por el escáner Se la recomiendo Y acá nos trae lo siguiente Vamos a comenzar con esto Que son las películas Que trae Acá trae todas las películas En este caso La fase 1 Trae Avengers O sea la primera de Avengers Que cuando vos la abrís acá adentro Te trae Bueno son Blu-ray Esta te trae El Blu-ray De la película Y después te trae El Blu-ray 3D Creo A ver si lo puedo correr Un Blu-ray 3D Después tenemos Que más Trae Bueno Esto Shields, Avengering e Iniciativity Bla 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 Esta mierda Es un CD Que vos lo pones Y en No sé En el lector de CD Donde se te cante la chota Y vos podés ir interactuando Con unos archivos Que trae ahí Que después te voy a mostrar Así que esto lo vamos a dejar Por acá Separado Para que te pueda explicar mejor La película de Hulk La primera película de Hulk Acá la tenemos Ahí está ¿Ves? No es la de Edward Norton Es la otra Así que acá está En Edward Hulk También en Blu-ray Por si la querés ver Y querés ser feliz Acá tenés La otra Que está acá también De este otro lado Nos trae Iron Man Iron Man 1 En este caso Iron Man 1 También el Blu-ray Dice Disc 1 No sé dónde está el disco 2 No sé si me lo afanaron O qué carajo pasó Pero bueno Tenés el disco 1 Que dice Special Fatures Y bla 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 Y un montón de boludeces Y calculo que la película En Blu-ray No sé dónde carajo está Porque yo estuve Estuvio gestionando Viste las cosas acá Porque ya las estoy usando Esto hace mil años Que ya quería abrir ahora Porque me quedo colgado Iron Man 2 Iron Man 2 También lo mismo El disco 1 De Iron Man 2 Me falta el disco 2 De todo hijo de puta Capitán América De First Avenger Esta también Te viene con El Blu-ray Acá De este lado Con la película Y de este otro lado Te trae Esta mierda Que es El Blu-ray 3D Con las boludeces del director Y toda la huevada La primera de Thor Acá tenemos Thor La primera también lo mismo El Blu-ray 3D Y el Blu-ray común Con las pelotudeces Y esto es lo que trae En contenido de película Pero aparte de todo esto Vos decís Que hijo de puta Te trajo a las películas No vale 300 dólares No, pará Aguantame lo trapo Ya te voy a mostrar algo Re loco Del otro lado De la valija Acá Ni le hubiera puesto así De entrada Pero soy un cara de cho Del otro lado De la valija Tenemos esto Que son los archivos de Giel Y en los archivos de Giel Vos decís ¿Qué carajo va a traer El archivo de Giel? ¿Qué trae un escudo? ¿Qué mierda va a traer El archivo de Giel? El archivo de Giel A vos te volvés Podés agarrar ¿Qué viste? Le sacás La pandrofia esta Pará que lo quiero sacar Despacito Porque es de colecciones Lo quiero romper ¿Qué trae los archivos de Giel? Te trae Esta carpeta Que bueno Ahora la vamos a ver Primero que nada Y después te trae Una carpeta Como las que tenía Nick Fury en la película De cada uno de los agentes Por ejemplo Esta es Una carpeta de Tony Stark En donde la hizo Romanoff O sea La pelotuda de Black Widow Junto a toda esta información De Tony Stark Tenemos una De Bruce Banner También Que también lo hizo La boluda esta de Black Widow Tenemos una Clasificada e inactiva Que seguramente debe ser Del Capitán América Acá dice Capitán América Esta de Puente Antiguo Ah claro Esta la hizo El agente Coulson Esta es la de Thor ¿No? Que trae todas las boludeces Sobre Thor Y te trae Otro más De esto Que es una carta de confianza Que obviamente yo ya la abrí Porque bueno Después te la voy a mostrar Como es Para que le voy a explicar A juez Bueno Vamos primero A ver Lo primero A ver Lo primero es esto Tenemos las carpetas Vamos a ponerla por acá Tenemos la carpeta de Shield Y esto Y el disco Que había venido antes Vos pones el disco En la PC Este disco Que te había mostrado yo antes Este que está acá Vos lo pones en la PC O en el DVD O en el Blu-ray Que vos tenés Y acá vas a tener Un montón de opciones Con el menú Para poder ir viendo Este Cosas que van pasando La verdad que estaría bueno Grabar y mostratelo Así que Si este video Supera los 30.000 likes Yo te hago un gameplay De esto Y utilizamos todo esto Junto a ver como funciona Dale copate Bueno acá nos trae Una carta confidencial Que cuando uno la abre Tiene varias cosas Primero tenés Tu tarjeta de código De acceso de Shield Porque yo soy un chaboncito Que labura en Shield Ahora porque me tomó El boludo en Infuri Y yo puedo laburar para él Y acá tenemos Mi código de Shield Que es un código único Así que no lo miren No se perotudo Dice que soy un Código de acceso A los archivos De Shield Blablabla Que bueno Te lo puedo mostrar Ahí está ¿Ves? Me trae un access code Para que yo pueda entrar A la página esa Dentro del Blu-ray Y ponerlo Y entrar como un campeón Y después me trae Aparte de eso Déjame ver acá En la carta loca Me trae esta tarjeta Que es una tarjeta Que yo la voy a ir apoyando Sobre la pantalla Y me va a ir mostrando Ves que acá Más o menos Que me muestra algunas cosas Es como un soldado No sé que mierda es Ah no Solo chutrulu Esto que venía del espacio Y después acá arriba ¿Qué mierda hay acá? Acá también Unas cosas media locas Bueno Esto vos lo vas a ir poniendo Sobre los archivos Y vas a ir viendo Algunas cosas Que te van a ir explicando A lo largo del gameplay Que vamos a hacer Si es que este video Supera los 20 mil Perdón Los 35 mil likes Si te voy a decir Ves decir 40 Les soy 100% sincero Nunca los usé O sea Nunca usé esto Lo abrí para mirarlo Nunca metí el DVD Y el Blu-ray este No sé cómo funciona Así que bueno Cuando lo hagamos Lo vamos a hacer juntos Acá tenemos La carpeta esta Que dice Seguridad a nivel 6 De S.H.I.E.L.D. Tenemos El Tesseract Transportation Case Field Maintenance Instructions Acá te dice Cómo tenés que mantenerlo Te explica Las cagadas Que no podés hacer Dice que no cagés A trompadas El Tesseract porque explota Y un montón de boludas En realidad Se mandan instrucciones De toda la caja en sí Así que lo vamos a dejar Por acá Por el costado Después nos trae Acá un certificado De autenticidad ¿No? Cómo le gusta lo de Marvel El certificado de autenticidad En donde dice Que es una Collector Edition Auténtica Blablabla Ve acá dice Marvel Cinematic Universe Phase 1 Avengers Assemble Pero Phase 1 Es la 1 Guacho Hay 2 hasta ahora Estamos esperando A que salga la tercera Con el grupo de películas Donde ahí ya debería entrar Doctor Strange Y los demás Porque La primera Son estas que vimos ahora La segunda Es hasta Guardianes de la Galaxia Y después de ahí en adelante Creo que Ya en la de Guardianes de la Galaxia Creo también está Thor 2 Ya la van a ver En el próximo unboxing Que hagamos sobre la fase 2 Porque ya la tengo ahí guardada Y después nos trae información Sobre el Tesseract ¿No? Me muestra por ejemplo acá La Me trae una tarjeta De Hydra Donde tenían el Tesseract Por primera vez Nos trae el Tesseract Cuando ya está puesto En la carpetita de Jill Que está puesto en la ¿Cómo se llama esto? En la valija Esta que tenemos acá Son como postales Nos trae acá La tarjeta de Coulson La tarjeta de Phil Coulson ¿Eh? Antes de que se cague Muriendo el pelotudo Nos trae también acá Algunos archivos Sobre el Tesseract Y demás ¿Eh? Que ves como verás Que están acá Tachados Para que no se vea Porque supuestamente Son así como Secretos Tenés la ficha de Black Widow Con todas las informaciones Sobre Black Widow Porque claro Black Widow hizo tal Información de todo Pero nadie tiene información de ella Tenemos lo mismo con Hawkeye ¿Eh? Acá tenemos lo mismo El boludo Hawkeye Y acá tenemos Evidencia Esto es un archivo de evidencia Sobre los Chutrulu Loco Que seguramente Si le ponemos esta mierda arriba Pase algo loco Pero no sé bien como es Así que mirá Dejame ver una cosa Vamos a hacer un intento ahora Mirá Esto dice acá Hay un Chutrulu Y el Chutrulu está igual acá Entonces si yo pongo El Chutrulu loco este acá ¿Qué pasa? Ah, mirá Te tira la posta Dice Que me lo mandó Nick Fury Por orden de Nick Fury Me lo mandaron a mí La batalla Mirá Me da todos los datos Para que entre ¿Ves? Ahí tenés BattleofNewYork.net ¿Eh? Bien Perfecto Vayan Pruebenlo Entren A ver qué les parece Ustedes no sé si lo ven bien Porque esto hace poco Como el culo Pero mirá Ahí lo tenés ¿Ves? Y yo lo saco de acá Es un coso re loco Dice un montón de boludeces Pero cuando vos lo ponés Donde lo tenés que poner Paga la plata Te agarra ahí Y te dice A dónde tenés que ir Es hermoso boludo Bueno y la onda Es ir viendo En cada uno de los archivos Donde ir invocando ¿Ves? Cada una de las cosas Para que te vaya mostrando Archivos secretos Ya lo vamos a hacer algún día Ahora no tengo No tengo ganas Porque quiero mostrarte Otras cosas más importantes Vamos a proceder a pasar A la segunda Que es La de Puente Antiguo ¿No? La segunda carpeta La hizo el agente Colson Vamos a abrirla De qué se trata Dice Puente Antiguo Acá nos trae Esto que es La tarjetita De Jane Foster Que es la credencial Que yo usaba Por todos lados Está haciendo poco ahí Ahí está ¿Ves? Perfecto Genial Después nos trae acá La radiografía loca Esa que le hicieron Al Biofrost Cuando cayó el rayo Que se ve que hay un Thor Ahí medio loco Una cosa ahí Media rara Que está viniendo Que parece una persona Nos trae La licencia de conducir De Thor ¿No? Que se llama Se llama Doctor Donald J No sé cuántos porongas Ahí está Del estado de Nueva York Ahí tenés la licencia De conducir del chabón El dibujito Acá nos traen Los dibujitos Que había hecho Sobre el Biofrost ¿Ves que estaban hechos Ahí cómo funcionaban? Nos trae los dos En una hoja De así como De cuaderno Como si lo hubieran arrancado Son dibujitos Mis bocetos Que habían hecho Sobre el Biofrost Cuando estaban diciendo ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda? No sé Hay unas cosas locas Que vienen volando ahí Si no te acordás Mirá la película de nuevo Este Esto por ejemplo Es la etiqueta Que le pusieron Cuando lo internan a Thor Porque viste Cuando cae Lo llevan al hospital Porque Jane lo atropella Con el auto Y lo llevan acá Acá tenemos El coso Acá lo ingresaron Como Thor Boludo Dejate de joder Y después nos trae La hoja del libro En donde cuenta Sobre el Biofrost Que te explica Que hay un camino De arco iris Que viene desde Asgard Y que va por todo el mundo Que está Odín y Thor Que es el dios De la garompeta mística Y toda la boludez De los vikingos Es como si fuera la hoja Del cuento Acá está el million Mi cañón El martillo Es de esto Y esta entonces Es la carpetita de Thor Vamos a dejar la carpeta de Thor Por ahí Y vamos a pasar con la siguiente Del Capitán Mugrica Y la carpeta de Capitán América Como verán Es una carpeta diferente A todas las demás ¿Por qué? Porque es una carpeta vieja Es una carpeta que ya está Como dice acá El cartelito inactiva Que dice Capitán América Clasificado El estudio Toda la boludez Dice que está inactiva Porque el chabón ya se cagó muriendo Y acá te dice los nombres De todo lo que la sacaron Está firmado Todos los que sacaron La El archivo Para ir viéndolo A lo largo del tiempo Están Me llego a leer acá No llego a identificar Pero seguramente Algunos de ustedes Se van a dar cuenta De quiénes son los que la sacan Si saben quiénes fueron Si descubren Quienes fueron Estas personas Que estuvieron sacando Para poder ver el archivo Me avisan Y lo dejan en los comentarios Para que todos Seamos más felices Vamos a proceder entonces A abrir la carpeta loca Esta de Capitán Mugrica Acá tenemos La foto Del pelotudo Antes de que se transforme En un pelotudo con músculo Es un pelotudo flaco Esto que cuando lo reprobaron Sacó un 4F Le fue para la recontramierda Al boludo Porque es un feo Ahí tenés A la mierda Steve Rogers A la verga Lo echaron al choto Por pelotudo Acá está la ficha De Capitán América La ficha médica De Steve Rogers Y me río Porque acá dice Los problemas médicos Que tenía el chabón Todos los problemas médicos Todo Anemia Diabetes Color de ciego Pelotudos Coriosis Tuberculosis Todos los quilombos Que agarraron Todos los problemas que tuvo Ahí lo tenés Pelotudo Tiene hasta la dirección Por si le querés mandar una carta Al Capitán Mugrica Obviamente Esto va todo secret Porque no le vas a poder contar Las enfermedades del Capitán América A ver si le escuchan los malos Y después lo contaminan El examen físico Que le hicieron a Capitán América También con todos los puntos 15 sobre 20 La 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 Acá están todas las enfermedades Que tiene el paciente Y esta es la notificación De cuando el chabón Presentó una aplicación Fraudurenta Porque la había modificado toda Está firmada ahí Cuando lo echaron a la mierda Por pelotudo Acá tenemos una foto Que es un recorte del diario Que es un recorte del diario Foto Fíjate que del lado de atrás También tiene diario El coso Tiene lo que decide El diario del día Que es la minita Con la que el Capitán Mugrica Estaba enamorado Ahí tenés Carter Antes de que sea vieja Llega al papá de Tony Tengo tos Acá tenemos El dibujito Que le habían hecho Para gastar al Capitán América Le hacían que era un mono Un pelotudo Porque agarró Y lo hacía Era como un emblema místico Hasta que fue Y rompió todo Y empezó otra gente a morir Y algo re loco Que está re bueno también Que son las cartas Del Capitán América Que tenía Coulson No sé si se acuerdan Que el agent Coulson Tenía Que el agente Coulson Tenía estas mierdas Tenía las tarjetas Capitán América Le pidió que se las firmen No hay ninguna firmada Sé que el solete Nunca se las firmó Chau se murió Nunca se las firmó Y con esto Concluimos la carpeta Del Capitán América Boludo ¿Qué te pasa? Bruce Banner Sí La agarró la Widow Y te armó una carpeta También de Bruce Banner Ya estamos en el presente Acá tenemos buenas cosas Yo de esta película Mucho no me acuerdo Así que La vamos a estar pasando Medio rápido Porque no me acuerdo Un choto Porque la vi creo que una vez Acá tenemos el coso De Stark Industries Que dice el tipo del programa Los doctores Y toda la boluda Esta es la chapita Que va pegada en la máquina Que genera los protones míticos Que lo hacen explotar Y es muy loco Acá tenemos el sticker De una lata De una mierda Que no sé qué carajo era Viene en sticker posta Por si vos lo querés pegar En una lata De verdad Este viene para que vos lo puedas pegar Ahí tenés No me acuerdo Qué carajo era esto Porque la verdad Que tendría que ver la cosa de nuevo Acá te trae recortes del diario En donde dice En la universidad de Culver En el laboratorio Que voló toda la concha de la lora Un accidente de medio misterioso En la parte de atrás Dice que hubo un quilombo Que hubo un aerolíneo Así que no tiene nada de ver nada Pero un recorte del diario Acá nos vuelve a traer Esto está armado por Nick Fury Este viene el tema de todos Los archivos que hablan Del pelotudo este Del de Hulk Y de toda la huevada Acá te viene la doctora loca esta Que también no sé qué carajo hacía Porque no me acuerdo Cómo era la película Y después tenés acá Esto Que está re bueno Que es un blueprint De una de las máquinas locas Esas que tenían armados Que no sé si vos te das cuenta Que es Stark Industries Bueno Es un camión místico Que lo usaron Para dispararle a Hulk A ver si le podían ganar Pero bueno Son medio pelotudos No pudieron No sé si se ve bien el blueprint Porque están azul Y medio que están azul y blanco Son una chota Acá están todos los planos Con las medidas Y toda la boludez Del carrito loco místico Que tiraba rayo místico también Y eso es lo que hay Más o menos de Hulk No hay mucho tampoco Porque son pelotudeces Porque fue una película Medio de mierda Pero bueno no importa Y esta es la que todos queríamos ver La más importante La mía Sí Estoy agarrando la chota Esta es la carpeta De Tony Stark Que hizo Black Widow Vos fijate que tiene acá Hasta dibujado La lata La lata no Perdón La casa de café Que alguien le puso Una casa de café Arriba Un pelotudo Le puso una casa de café Mirá Acá te aparece Acuérdate que esto es de Iron Man 1 Te aparece la nota del diario En donde dice Quien es Iron Man Y te aparece ahí El recorte del diario Donde aparece Iron Man Por primera vez Atrás tiene Mirá Te podés escapar Abiertos del Sur Resort Es pa Podés irte a la mierda De vacaciones Qué carajo es esto Boludo Después nos trae acá El panfleto de la Stark Expo De la Expo del 64 Acá tenés Donde te viene Todo el diseño de la Expo Y toda la boludez Mirá que buena que está Te trae un montón de huevadas Porque esta es de Iron Man 1 y 2 También Porque viene todo junto Iron Man 1 y 2 Ves que acá te trae lo de la Expo Porque la Expo es de Iron Man 2 Así que bueno Te trae acá El panfleto de la Expo Acá te trae unas notas De Tony Stark En donde te explicaba Pelotudeza Que no se entiende Un choto la letra La entrada De la Stark Expo Te trae acá Por si vos querés ir a la letra A StarkExpo.com O algo así La página existida Te dejaba registrarte Y todo Como si fuera una Expo real Acá está Stark Expo Es el ticket La entrada A la Expo Recopada Con nombre Y toda la pelotudeza Ahí tenés todos los contactos Todo Acá nos trae una tarjeta también De IIM De Advanced Ideas Mechanics Que es la compañía De Aldrich Kinian Esto no sé por qué está acá Porque esto es de Iron Man 3 No es de Iron Man 2 No sé qué carajo hace acá O se me cayó de la otra Y lo guardé acá O vino mal Para mí Es la primera Lo tenía que guardar en la otra Y lo guardé mal Pero bueno Acá la tiene Si lo puse mal Es un cosito Para que vean Es un slip De la 2 Acá tenemos un mensajito Que dejó Tony Stark Escrito en una servilleta No sé si se acuerdan Cuando dejó el mensajito No quiero spoilear Porque me voy a mezclar Las palabras Y me voy a mezclar Con las historias Y me voy a confundir Con la fase 2 Y la voy a cagar Acá está Tengo una servilleta pota Si te querés limpiar la boca Podés Pero después Tira Acá nos trae El blueprint También Del primer reactor Del primer arc reactor Que Chao Mon hizo Es del grandote El blueprint Te muestra todos los detalles Ahí te explica Te explica todas las boludeces A ver si te lo puedo poner Para que lo leas Lo que pasa es que está En una letra media de mierda Es medio choso esto acá Pero ahí tenés Todas las boludeces Todas las ¿Cómo se llama? Cómo funciona el reactor Acá tenés El rótulo de los planos ¿Ves? Que lo hizo Anton Banco Y Howard Stark O sea el papá De Whiplash Y del pelotudo este De ¿Cómo se llama? De Prey Stark Es como se hicieron En la época del Horto Acá están Estas dos Estas de ¿Cómo se llama? De Iron Man 2 Y después nos trae esto Que es hermoso Que son Cuando Tony hizo El primer traje de Iron Man ¿Te acordás que Para que no lo descubran Los chabones en la montaña Lo hizo todo por pedazos? Bueno Acá te trae todos los pedazos Si vos agarrás Todos los pedazos De los coces Que vos decís Esto que mierda Es una poronga Vos lo agarrás Y lo pone todo junto Así Y más o menos Lo ordenás Cuando lo pones así Y lo plancha en un lugar Se te va a ver El traje armado ¿No? Mirá vos No sé cómo mostrártelo Para que lo veas bien Tendré que poner una luz de abajo A ver si me anda esto Ahí hay chiste los celulares Con cámara Con lujo Boludo Mirá Ahí tenés ¿Ves? Vos los pones todos juntos Y te vas armando El trajecito Tienes que fijarte bien De que no hace cagada Y no ponerlo mal puesto Porque si lo pone mal Hace cagada ¿Ves? Lo vas uniendo todo ahí Ahí tenés ¿Ves? Y vas armando El cuerpo del trajecito Para que nadie te descubra Me falta uno Y bueno Se han estado Pero bueno Se entiende la idea ¿No? Ahí aparece este trajecito Vos los podés ir moviendo por capas Y te va quedando Re copado Re lindo Y con eso también Finalizamos la carpeta De Tony Stark Bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado Esta primera parte La fase 1 Del Marvel Cinematics Si este video supera Los 35.000 likes Vamos a estar probando Entonces La parte virtual Vamos a hacer un gameplay De toda esa parte Que tiene Que te contaba Con el CD Que puedes entrar Y viendo algunas cosas Media locas Así que vamos a verlo Espero que les guste Y lo quieran ver Les dejo acá mi Instagram Síganme en Instagram Acá arriba No sean pelotudos Y nos vemos en la próxima Con otro un bossy Acá jugando con Natalia Chao negra Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!